Una campaña destinada a crear conciencia respecto de los daños y riesgos que conlleva el hurto de energía lanzó Elixa en compañía de carabineros de Iquique. La empresa señala que esta acción delictual afecta la entrega de buen servicio a los consumidores. Crear conciencia en la comunidad, los riesgos que involucra colgarse de los tendidos eléctricos. Hay riesgos para las personas, fundamentalmente las personas que intervienen, para los habitantes de la vivienda, para los equipos que tienen artefactos electrodomésticos, problemas de quema de artefactos y para el resto de los ciertos clientes que están normalmente conectados en el sector. El uso ilegal de los servicios de energía o agua están sancionados en las normativas legales del país. Colgarse a los cables del tendido eléctrico por diferentes sectores, ya se vio que este hurto de energía es transversal. Son todas las clases sociales las que están involucradas, nos afecta en el consumo de nuestras casas, nos afecta en la baja de potencia, se producen muchas veces esquemas de transformadores, etc. Entonces nosotros apoyados con toda la normativa legal. En la región el hurto de energía se localiza preferentemente en las localidades de Iquique y Alto Hospicio, con pérdidas de 8 y 16% respectivamente. Alrededor de un 8%, ese es nuestro porcentaje que tenemos, ya, y de ese, equivale al consumo de un cliente es de 196 kWh mensuales, y como lo dijimos aquí recientemente, es, equivale a un consumo de 10.000 habitantes, habitantes, pero va a ser un consumo de pica, por ejemplo, de todo pica estuviera hurtando. El hurto de energía está tipificado en el artículo 446 del Código Penal e implica sanciones de multa y presidio. Sin embargo, se puede regularizar la situación acercándose a la empresa, que además llevará la campaña a nivel escolar.